Me guiaron directamente a la ciudad perdida Y ahora van a morir ¿Había cientos de serpientes en el templo esperando a que llegáramos? ¿Qué? ¿Por qué no lo muerden a él? Esto es ridículo Borrar, borrar, borrar Escucha, Loreta, necesitamos que promuevas tu nuevo libro de la ciudad perdida No puedes pasarte la vida en la bañera bebiendo vino con hielo Damas y caballeros, el modelo de portadas más sexy del mundo ¡Dash McVeighan! Si sabes que no eres Dash, ¿verdad? Dash es un personaje que yo inventé ¡Dash! Ay, no Ay, lo tiré Señorita Sage, me gustó su libro de la ciudad perdida Y me parece que usted me ayudará a encontrar su tesoro Con todo respeto, pero diré que no Me temo que debo insistir ¡Desencadéneme! Es su cinturón Loretta Sage está desaparecida La voy a rescatar Quiero que me vea como algo más que solo un modelo de portadas Alan, no entiendo, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a salvarte Tengo certificado de RCP, de CrossFit Y traje papitas ¡Que no escapen! Es como tu libro, estamos en una aventura de Love, More y Dash Déjame ayudarte un poco ¡Sube! ¿Por qué haces eso? ¡Estás loco! ¡Quítate de ahí! Esto no es una novela romántica La selva nos va a devorar ¡Por favor! ¡Quítamela, por favor! Dame un segundo Siento que me está chupando el alma Por favor, ¿puedes dejar de hablar? ¡Porréjame la selva que duela! Ay, no, es de ruina de estresa Creo que tengo más Ay, no quedas ¿Tengo más? Es que siento sus mordiditas en las pompis Estamos cerca Creo que voy a encontrar la ciudad perdida Si no llego a esa isla Mi amiga y su modelo de portadas Van a morir Yo me niego ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Floreta Sage, vengo a rescatarte ¿Por qué estás tan guapo? Mi papá era del clima Ey, ey, ey Ahí no tiene nada que le salves ¿Se te perdió algo? ¡No, no, no, es de ruina!